Queremos informar que las estadísticas de bomberos voluntarios muestran un repunte bastante significativo en lo que son accidentes de tránsito en esta época lluviosa, motivo por el cual queremos pedirles a los pilotos que manejen cualquier tipo de vehículo, que tengan sumo cuidado, que sean respetuosos con el peatón, que respeten las señales de tránsito y que no excedan en lo que es la velocidad, ya que estas son algunas causas de accidentes de tránsito. Nosotros hemos cubierto varios accidentes en las principales arterias del país, especialmente en la calzada Rubén, en la calzada San Juan. Anoche no fue la excepción, hubo 14 accidentes de tránsito, a Dios gracias, todos estos fueron leves y nos dejaron saldos lamentables.